¡Gracias! 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 Y ya vamos a dejarlo, y como me vería, hay el niño de piezo, que ahora es el que me manda todos los meses, los vencemos. En el 78 todos teníamos muy mala cara, con patillas, con barba, peluca, y las artesitas de panas, y además de panar la campana, y queriendo la más protesta, y al final toda la protesta, mira que pana, panita pana. Pana, pana, pana. Pana, 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 pana. Se fumaba su currido, y se pegaba wiki de garrafón, pero lo más grande, y lo más curioso, es que no éramos nada, éramos lo que voló. Y yo estoy caminando, que mi suegra es santa, que ronda los ochenta, y le pega al canasta, se fuma a los bucados, y tiene pelos negros, a ver si resulta que no es mi suegra, sino mi suegro. En el 78 todos teníamos muy mala cara, con patillas, con barba, peluca, y las artesitas de panas, y además de panar la campana, y queriendo la más protesta, y al final toda la protesta, mira que pana, panita pana, 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 pana. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 No, no, no voy a rendirme, aunque todo siga igual, y lo que hicieron la Constitución, la ascendió dando por día más, porque no cumplen lo que se firmó. Y aunque más de treinta años me ha servido para cambiar, si no tu miras alrededor sigue faltando lo más esencial, y aunque reñerguen del poder que mis derechos siguen robándome, ahora tú y yo nos merecemos un poquito de alegría y gritar de aquí seguido. No, no, no voy a rendirme, aunque todo siga igual, y lo que hicieron la Constitución, la ascendió dando por día más, porque no cumplen lo que se firmó. Por eso quiero verte, quiero verme sonreír, y quiero verte, quiero verme sencillito, y quiero verte, quiero verme viviendo, que juntos los dos vamos a salir. Por eso ya la pepa, ya la pepa, hermana, ya la pepa, ya la pepa, mostrará en tu amor, ya la pepa, ya la pepa, cantará, igual que hizo ella, nuestra sociedad. ¡Aplausos! Gracias. Gracias.